Las señales de protección civil en establecimientos permiten a las personas comprender y seguir indicaciones en caso de una emergencia o desastre. Las señales se caracterizan por tener fondo verde e indicaciones en color blanco. Deben colocarse en lugares visibles y libres de obstáculos. Ruta de evacuación. Indique el camino libre de obstáculos que deben seguir el personal y los visitantes de un establecimiento para ubicarse en el menor tiempo posible en el punto de encuentro, evitando pasar por zonas de alto riesgo como áreas de maquinaria, depósito de combustibles, cables, tuberías, estantes, cocinas, elevadores, escaleras eléctricas, entre otros. La ruta de evacuación debe ser lo suficientemente amplia para que dos o más personas caminen hombro a hombro. Recuerda reportar cualquier emergencia ante las autoridades competentes como bomberos y policía. Plan de intervenciones colectivas PIC Mogotes 2023